Escuché lo que pa' mí era frase cliché Quien a Dios llama, Dios hallará Y si tú le hablas, escuchará No entendía cómo él quería aceptarme Si ni yo podía perdonarme Más él me buscó y me susurró No tengas miedo, si de amor te hablaré Aunque mucho falle siempre te amaré Te lo recuerdo, nunca me alejaré Aunque mucho falle siempre te amaré Mira, andaba con la tristeza tatuada Sin identidad, con el temor de almohada Sentía que no tenía nada Pensaba que encontré el amor, pero al momento se me pasaba Cerré los ojos, con tu luz me refrescaste Perdida con el radar de tu voz me iluminaste Me escondí de ti, tú como quiera me buscaste A pesar que te ignoraba de mí, nunca te apartaste Mi vida se quedó corta como un interludio Pero tú te convertiste en mi mejor refugio De quien temeré mi Dios y los cielos son tuyos En mí ya no hay odio, el amor lo sustituyo No entendía cómo él quería aceptarme Si ni yo podía perdonarme Más él me buscó y me susurró No tengas miedo, si de amor te hablaré Aunque mucho falle siempre te amaré Te lo recuerdo, nunca me alejaré Aunque mucho falle siempre te amaré Nunca olvides que por ti fue que bajé del cielo Pa' demostrarte lo infinito que te anhelo Mira, por ti di la vida entera y quisiera Que veras mi corazón, me conocieras Ven, súbete a este tren Al ritmo de la gracia te llevaré Rumbo a la estación de mi habitación Donde mi promesa se vuelve canción Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Mira, ah, yo siempre voy a amarte Puse mi imagen en ti, tú eres mi obra de arte Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Ah, mira y nada nos separará, nada me alejará Yo te he escogido y ya, mi amor te alcanzará No tengas miedo, si de amor te hablaré Aunque mucho falle siempre te amaré Te lo recuerdo, nunca me alejaré Aunque mucho falle siempre te amaré Kev Miranda, Dios comanda Lizzy Barra Nunca te quedé de amarte Y nunca lo haré Espera amor, amor Y más amor Parábola Films Tengo un maker on the beat Fide Pablis Colombia y RD Pal mundo